El ángel del Señor se apareció a Gedeón Israel clamó a mí y he venido hasta ti Y con esta tu fuerza salvarás a mi pueblo Tenga paz tu corazón Chalú Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batalla Trescientos hombres que pelearon sin cesar Robados en las aguas Lucharon por su libertad Chalúm, Chalúm, Chalúm Chalúm, Chalúm Jehová, Chalúm Gedeón llamó al ángel Jehová, Chalúm Yo soy de los Gedeones Parte de la novia soy Tú eres la preeminencia En mi vida, oh Señor Yo estoy aquí Dispuesto a pelear por ti No estaba yo Tu gracia me salvó Oh mi Señor Oh mi Señor Oh mi Señor Oh Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batalla Trescientos hombres que pelearon sin cesar Probados en las aguas Lucharon por su libertad Chalúm, 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 Chalúm Jehová, Chalúm Gedeón llamó al ángel Jehová, Chalúm Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batallas Trescientos hombres que pelearon sin cesar Robados en las aguas Lucharon por su libertad Shalom, shalom, shalom Shalom, shalom Jehová, shalom El Eom llamó al ángel Jehová, shalom El Señor Jesucristo le bendiga El Señor Jesucristo le bendiga El Señor Jesucristo le bendiga El Señor Jesucristo le bendiga